¿Para qué me traes estos pies al camarín? ¿Qué me importa que quieran fotos? Loco, yo te dije que quiero minitas, minitas. ¡Ay, qué viejo verde! Me gustas viva, en Vorterix. No me calmo nada. Volvimos, seguimos con Me gustas viva. Ese separador que escuchamos no lo habíamos escuchado anteriormente. Es nuevo porque saldamos nuestras deudas con Cristian Jiménez. Ahora sí, yo le pagué, él me pasó los separadores adeudados. Tenemos la voz de Pablo Wall y de Celeste Giraudo y Mía. Esto, eso que escuchamos fue textual, lo que dijo un músico de una banda grande, nacional, consagrada, acá en Bahía. Bueno, ya lo vamos a seguir escuchando. Recién escuchábamos, primero, antes de la tanda, la canción Agua Dorada de Triángula, que va a sonar en la jam de Mujeres este domingo. Y recién escuchamos una canción punk de una banda llamada Las V-Nap, que también va a sonar en la jam. Es otro estilo, nada que ver. Bueno, estas chicas grabaron en el sello Goza Records y en Futurock. Es el sello que tiene Barbie Recanati. Bueno, ellas dicen, esta canción forma parte del disco Terroristas Emocionales. Es un punk rock con letra directa, visceral, incorrecta, que habla sobre una realidad que quedó al descubierto desde las denuncias de muchas mujeres que sufrieron abusos por parte de músicos, hablando de la escena actual a través de esta mirada. Bueno, y si le prestaron atención a la letra, le escribí yo lo que repite, es todas las bandas que me gustaban, resultado de un ser alto violines. Es una realidad, sí. Y obviamente no todas, no, claro. Pero hay conducta... Algunos, bueno, ya se fueron al carajo. Estamos hablando de abusos sexuales, violaciones. Otros por ahí no, pero... Una mirada cómplice muchas veces de los amigos, ver que están haciendo lo que no tienen que hacer. Y bueno, nos hacemos los boludos, guarda con eso. Ahora, yo con esta canción, hay algo en lo que no comparto, algo que no coincido, que es cuando dice, si separás la obra del artista, ¿dónde es que quedó toda tu empatía? Eso no comprendo. Cómplice, te siento. Yo en eso no estoy de acuerdo. A ver, digo, estamos desde el feminismo tratando de romper mandatos, presiones, ya bastante difícil es la vida, bastante nos cuesta soportar, a veces tener que cumplir determinados mandatos, otras veces tratar de romperlos, para encima tener más mandatos, y que vos, dale, me vas a estar analizando, señalando, mirando con lupa, a ver si cumplo con todos los requisitos para ser una buena feminista, o una buena sorora, ¿vas a salir con el feministómetro? No, dale, dale, no se trata de eso, no se trata de eso. Así que nada, tratar de cómplice, por ejemplo, y un caso que puedo nombrar porque el Poder Judicial esta vez se expidió en favor de las víctimas, al fin una, una a favor de la justicia, que es el caso de Cristian Aldana, de la banda del otro yo. Bueno, a mí me gustaba mucho esa banda cuando era piba, por eso me chocó mucho cuando me enteré del caso, porque las chicas a las que él había abusado tenían mi edad en ese entonces, y vi lo vulnerables que éramos, fue para mí muy fuerte. Y bueno, ok, yo no los puedo escuchar realmente, una banda que me gustaba mucho, ahora directamente me da repulsión, no puedo. Ahora, si hay una chica que le gusta escuchar algo del otro yo, y le gusta escuchar una canción, yo no le voy a decir sos cómplice de Cristian Aldana, es pasarte 20 pueblos, o sea, dejémonos de joder con eso, de la paranoia así. Así que bueno, el resto de la canción muy bien, me pareció interesante traerla porque va a estar en la jam, y para poder justamente dar este debate. Si alguien quiere decir algo, lo puede hacer al... Bueno, el WhatsApp de la radio no lo tenemos en este momento, así que no, me escribe a megustasviva.rock, y si quieren podemos seguir debatiendo, para mí es re importante darnos todos estos debates hoy en día, en la situación en la que estamos. Bueno, pasamos a otro tema, a otra cuestión, acá en Bahía. A ver, poneme una musiquita, alguna cosa como para romper. Ahí está, una musiquita, para cambiar el clima. Pasó algo muy lindo acá en Bahía, no en Bahía, sino en Buenos Aires, pero con alguien que es de acá de Bahía, que es un gran amigo nuestro, ex Fabiani, que lo tuvimos en el estudio, lo entrevistamos, le deseamos toda la suerte del mundo, y todos los éxitos, y por ahora la cosa va muy bien, porque fue a competir a la batalla Red Bull el fin de semana pasado, y nuevamente clasificó, te aplaudo, desde acá, el aplauso a Alexe, verá, esto desde Porter y Bahía, va a estar otra vez en la Red Bull Nacional, realmente tiene un nivel increíble, está a la par de los grandes, de los grosos, y te digo, vos ves las batallas de ahí, y para mí, la batalla en la que él finalmente clasifica, fue la mejor de toda esa fecha, yo la vi entera, en vivo, obviamente, remanija, para mí, la final fue mala, fue una batalla muy mala, después voy a hablar de eso, pero bueno, primero, vamos a ver lo del exe, hay dos videos, vamos a poner primero uno de una entrevista que le hicieron la semana pasada en el podcast, Cuenta Regresiva, le preguntan sobre qué opina sobre la cuestión de las mujeres en el freestyle, del machismo, porque bueno, hay muy pocas mujeres que se animan a competir, muchas de ellas se sienten incómodas, es el día de hoy, hay otras que se están organizando en La Pampa, hay dos crues femeninas, o sea, Creu, se escribe para quienes no saben, son dos grupos, dos barras de mujeres que hacen freestyle, pero bueno, todavía cuesta hacerse mucho lugar, uno todavía ve las fotos de los clasificados, de hecho, en la Red Bull vos ves la foto de los clasificados en la regional y son todos varones, ahora el exe está compitiendo en la FMS, mañana compite, y también todos varones, es algo que, bueno, venimos luchando en el rock y también en el freestyle es una batalla que también algunas personas están dando. Y le preguntan a exe sobre el machismo y demás, y contesta lo siguiente. Vikingo. Por de la sociedad, o sea, nos pasa a nosotros compitiendo y pasa socialmente también. Uno sabe que hay cosas que no están bien y que hace 10 años también estaban mal, pero la gente no se da cuenta, acá pasa lo mismo. Claramente uno, primero, evita decir cosas que no están bien porque va en contra de mi moral, y segundo, porque tampoco voy a ganar, o sea, no me favorecen absolutamente nada. Y también el espacio femenino se amplió un montón, nunca estuvo como prohibido, pero es totalmente entendible que a una mujer le cueste acercarse más a un ambiente que está repleto de hombres, y más en 2015-16, en el que la mayoría de las batallas incluían a madres y hermanas, o sea, era todo muy cuadrado y no se salía de eso y era totalmente entendible que una mujer no tenga ganas de ir a vivir eso en primera persona porque esos insultos van dirigidos hacia mujeres, entonces no está bueno, pero hoy en día está como mucho más naturalizado la presencia de mujeres. De hecho, a mí me encanta ver que hace uno o dos años competí un hombre contra una mujer y yo ya sabía cómo iba a ser la batalla. El hombre diciéndole capaz cosas que no tienen que decir, la mujer defendiéndose de la manera que podía, y hoy en día me encanta ver batallas entre hombres y mujeres que no se nombran ni la palabra hombre ni mujer. Es como que ya están compitiendo y listo, ¿entendés? Y eso me encanta darme cuenta de que no es necesario decir si yo soy hombre o soy mujer. Hay una batalla que está buena de EXE con Roma, donde se ve claramente esto que está diciendo él. Es, digamos, es consecuente entre lo que dice en una entrevista y lo que hace después en sus batallas. Está buena, interesante esa batalla. Pero bueno, hay gente que todavía, todavía no lo entiende así. Por ejemplo, estuvo EXE batallando contra G5. Esto fue, ya les digo, el fin de semana pasado. Habían terminado en una réplica, habían votado dos réplicas y uno le había dado ganador a G5. Entonces, van a una réplica, que es la única que se permite en ese nivel. Más adelante se permiten hasta tres réplicas. Ahí es una sola. Así que de ahí salió el ganador sí o sí. Y ahí ganó claramente, lo aplastó el EXE. Así que vamos a ver ese cachito de la clasificación de la semana pasada. Fragmento de la batalla entre EXE y G5. Y ahí es cuando EXE gana. Alerta, spoiler, gana. Y vemos también la premiación. G5, 2, 3, 2, 1, G5. Doy enseñanzas y consejos de vida. Así que yo que vos, alguna la tomaría. No todo se llega por tirar buenas rimas. Si vos te morís mañana, ¿acá cuántos llorarían? No sé cuántos llorarían, pero pregunten cuántos llorarían en Bahía. No. Esa es mi ciudad mandiva. Los tengo en la espalda y tenerlos me motiva. Pasa que vos no sos un tipo que te pone el punto. Llegó el G5 de los pibes el más astuto. Para ser el mejor ya ocupé el cupo. Si yo me muero en Bahía le hacen un día de luto. Hacen un día de luto porque respetan a los míos y también a los tuyos. Perro, eso es verdad. Es la gran diferencia entre pueblos y capital. A mí me respetan porque ya soy grande. A veces hay gente que quiere nombrarle que el mejor de Lander que el mejor de Buenos Aires porque encajo en los dos y eso no lo niega nadie. Perro, lo logré, lo sabés. Esto es rapear como HDP. El mejor de Lander, el mejor de no sé qué. Yo soy el mejor sin agregar nada después. Porque no sos el mejor de nada. Sos un tipo que solo viene a poner la cara. Él no es el mejor porque no me agrada. Siempre fuiste el mejor, el mejor de tu ranchada. Sí, sí, soy el mejor de mi ranchada. Sin decirte cosas, sin escupita argilada. Siempre rapeás con las mentes retranquilizadas. Estás chivando más de lo que yo esperaba. Estás chivando más de lo que yo esperaba. Igual que tu mujer que ayer llegó mojada. Cuando tenés una de esas barras bien pesadas, esas no salen pensadas. Dale, en serio, ¿no quieren que llegue este pelotudo viniendo a la Red Bull hablando del pito y culo? Van a festejarle a este boludo que es generoso que fue el freestyle con algunos. Tiempo, 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 tiempo. Déjale, si querés, a la imagen, pero con el micrófono abierto porque ahora vamos a ver cuando le dan ganador a Alexe. Bueno. Ahí están. Voto decisivo del jurado Buenos Aires me ayuda a contar quién pasa a la final nacional a la cuenta de 3, 2, 1, 1, ¡Feliz! Agachado, feliz. Bueno, yo quería resaltar, por eso vinculaba esta batalla con la entrevista esta que le hicieron porque acá se ve esta cuestión machista, misógina, cuando Alexe le dice estás chivando más de lo que yo esperaba en cuanto a los nervios y demás, este G5 le contesta igual que tu mujer que ayer llegó mojada. A ver, eso que dicen dale, loco, en serio, en serio vas a estar haciendo estas cosas tan machistas, tan fuera de lugar y contesta y eso fue la rima ganadora que yo lo aplaudí de pie en mi habitación, la rima de Alexe dice dale, ¿en serio quieren que llegue este pelotudo viniendo a la Red Bull hablando de pito y culo? Ahí está. Ridiculizarlo porque lo más fácil hubiera sido decir ah no, así tu señora se moja cuando me vea a mí hubiera sido eso y seguir en esa línea pero no, pero no, fue correrse, correrse de esa línea y decir van a festejarle a este boludo, qué generoso que fue el freestyle con algunos. Bueno, ahí la gente lo aplaudió y ya vimos que ganó. Luego la final que eso obviamente no lo traje fue entre Klan y Wolf que son dos raperos grandes, consagrados, hace muchos años que rapean y la verdad fue un desastre, fue una final horrible, lo digo y me hago cargo, fue una vergüenza porque es esto, son todas rimas de pito y culo como dijo el exe, bueno, así fue la final de la regional de la Red Bull, una decepción, yo lo que espero es que ahora en la nacional estos dos raperos y los jurados en las cosas que premian demuestren que tienen más para dar porque dale, dejate de joder hablando de esas cosas todo el tiempo. bueno, ya se va terminando nuestro programa, quiero decir antes de irnos que este domingo después de la jam ya tenemos otro plan que es ir a ver a Verde Tuna que tocan en el Teatro Municipal, este domingo a partir de las 20 horas Verde Tuna en el Teatro Municipal sale 2.000 pesos la entrada, súper accesible, se pueden vender en boletería y si no, te pones en contacto con los chicos de Verde Tuna por medio de sus redes sociales a bailar, a bailar este repertorio latinoamericano que ellos tienen, vinieron acá, dieron una entrevista, nos contaron de qué va a ir todo eso, tienen músicos invitados, va a estar muy bueno. Así que nos vemos el domingo, posta, nos vemos en la jam y después de ahí nos cruzamos la calle y nos vamos al Teatro Municipal. Y ahora nos vamos de Me Gustas Viva, deseándole suerte a Alexia, a los Verde Tuna, a la jam. Bueno, les agradezco nuevamente a los controles, a la gente que está en los controles, a Florangeli y al vikingo y escuchamos una canción que va a sonar en la jam de mujeres de LP que se llama Lost on You. Hasta el viernes que viene.